El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Aracena ponen en marcha la campaña especial de Navidad que incluye varias actividades con el objetivo de fomentar el consumo de productos y servicios locales y de dinamizar el comercio y los diferentes sectores empresariales del municipio. Esta campaña de Navidad, bajo el lema Ahora más que nunca yo compro en Aracena, sigue la línea de las anteriores campañas impulsadas por ambas instituciones y se va a desarrollar entre el 1 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021. Se realizarán dos sorteos los días 15 de diciembre y 11 de enero, con un total de 16 premios, 8 en cada sorteo, repartidos en un lote de regalos, tres premios en cheques por valor de 100 euros, dos premios en cheques por valor de 150 euros y dos premios en cheques por valor de 200 euros. Ambos sorteos se celebrarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 6 de la tarde. Bueno, pues al igual que en ediciones anteriores por parte del Ayuntamiento y de una forma también especial este año en colaboración con la FUE, desde el Ayuntamiento de Aracena se ha hecho un esfuerzo extra en esta campaña de Navidad del comercio local para poner encima de la mesa una propuesta lo suficientemente atractiva como para llamar la atención de todos los vecinos de nuestra ciudad para que ahora, como dice el lema de la campaña, ahora más que nunca compremos en el pequeño comercio, en el comercio local de nuestra ciudad. Y en este sentido, pues bueno, como digo, se ha hecho una programación un poquito especial en el que en total se sortearán 16 premios entre todas las personas que participen en esta campaña de Navidad. Recogemos un poco el guión de las campañas anteriores que pusimos en marcha este año especial con el tema del COVID, usando también la cartilla que las personas que las pueden solicitar en todos los comercios que están adheridos a esta campaña, pueden ponerle su sello y con ello pues entrar en alguno de los dos sorteos que vamos a hacer para esta campaña donde se repartirán pues en cada sorteo ocho premios. Por un lado habrá un sorteo de un lote de productos que ponen las empresas que están adheridas a esta campaña y por otro lado habrá premios económicos, premios metálicos que en este caso se utilizan de la misma forma que en otras campañas serán cheques para consumir en los comercios que se hayan adherido a la campaña en cada sorteo. Pues habrá tres premios de 100 euros, dos premios de 150 euros y un premio de 200 euros. Como digo, con esto pues buscamos esa, digamos, esa asineria, ese compromiso, esa apuesta también por el comercio local en el que premiamos la fidelidad de las personas que compran en nuestros comercios tradicionales, en nuestras empresas locales y con eso pues también damos un impulso al pequeño comercio, también fomentando ese consumo y también, pues quieras que no, aumentando también en lo que son los ingresos y la facturación de estas empresas pues que se han visto muy afectadas y muy amermadas con la crisis sanitaria, sobre todo en estas últimas semanas, con las restricciones que tenemos ahora mismo en cuanto a limitación de movimiento, a restricciones de horario, creemos, que bueno, que es importante ahora mismo cualquier acción, cualquier medida que impulse el consumo en nuestras empresas, dado que bueno, pues las empresas locales pues al final todo eso vuelve a revertir otra vez la ciudadanía, a través de riquezas, de creación de empleo y bueno, esto es digamos lo que ahora pues se habla mucho de economía circular, ¿no? Salimos, compramos y consumimos en nuestras empresas, en nuestros comercios que a la misma vez ellos revierten en contrataciones, en inversiones, mejoras de establecimientos, mejoras de servicios, en fin, todo revierte, todo lo que invertimos sobre nosotros revierte también sobre nosotros. Sí, evidentemente es una fórmula, bueno, aquí tenemos que decir que normalmente la campaña de Navidad es una campaña que organiza la FOE, la Federación de Onubense de Empresarios de Aracena, en la que el ayuntamiento colaboraba siempre de una o de otra manera con ellos. En esta edición y con las circunstancias especiales que tenemos, lo que hemos pues hecho es que es una organización entre ambas entidades para intentar, como he dicho anteriormente, de que la propuesta sea lo más atractiva, lo más atractiva posible. Se va a premiar también este año la decoración navideña en los establecimientos, un clásico, ¿no?, de la campaña de las jóvenes. Sí, la verdad que ya es una tradición y bueno, creemos que es muy acertada el que las empresas, pues bueno, decoren también sus escaparates, decoren también sus interiores, sus locales y que le demos ese toque navideño, ese toque de alegría, sobre todo en un tiempo en el que parece que todo es tan diferente, pues bueno, que en nuestros comercios, en nuestras tiendas, pues no notemos esa diferencia, que cuando entremos dentro nos invite a consumir, a comprar en nuestros establecimientos, que olvidemos, aunque sea por un momentito, esta situación que estamos viviendo y bueno, y la disfrutemos con alegría. Los ganadores tendrán un mes para gastar los cheques que se les entreguen en las empresas participantes o recoger los regalos del lote en las empresas que los aporten. Para optar al sorteo, los clientes deberán rellenar las cartillas con cuatro sellos diferentes y depositarlas en las urnas ubicadas en los establecimientos, el ayuntamiento, el Museo del Jamón y la sede de la Asociación de Empresarios de Aracena.